¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Paula? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué esperamos de esta noche? Cuéntanos. Pues yo espero que nos debemos todos los premios para los que está nominada la serie y si no será un tremendo bajón, pero... ¿Qué pasa a la gente? Bueno, eso que yo espero que nos debemos todos los premios porque Borja y Diana se lo merecen muchísimo, llevamos muchísimos años haciendo esta serie y ya era hora que por fin reconociesen públicamente algo de la serie. Bueno, permíteme decir, no voy a ser menos, que pedazo de look que nos trae. ¡Muchas gracias! Vamos a jugar a un juego muy rápido. ¿Vale? ¿Qué te parece bien? Sí, me encanta. Yo te digo tres juegos de palabras o tres palabras y tú me tienes que decir qué serie es. ¡Bú, vale! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Venga, Corea, juegos infantiles y... Ah, lo de los símbolos, el juego del calamar. Sexo, psicología y educación. Ah, sexo, educación. Bien, ahí con el acceso, me encanta. Escuela, música, México. Ahí lo estoy pillando. ¿Escuela? Escuela y México. ¿Escuela, México? Escuela, música, México. Escuela, música... ¿Te lo digo? Rebelde. ¡Ah, es verdad y no la he visto! Y me encantaba Rebelde, eh. ¡Me han hecho muy bien! ¡Buah, buah, buah, tengo que verlo! Venga, zombies, Estados Unidos y apocalipsis. Esta ha sido... Walking Dead. Muy bien. Vale. Llegamos con una española muy potente. Cazatalizos, actriz, 260. Paquita Salas. Y el último. Y la última ya, bandilla. Dino Corpo, mundo de revés. Stringer Things. Muy bien, está perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ti. Chao.